señor golfista nuevamente ahora que me entere que tenes swing otra vez ponela atrás la caña tomá está filmando te doy porque vos sos experto, está filmando acordate, parate acá arriba mantenete de altura vos así o venite acá recogí nomás que está ahí el pescado caña arriba eso bajá la caña para recoger y ahora si no te cansa el brazo si no te cansa el pedo bajá la caña para recoger y ahora levantá muéstrame la carita hola querido felicitaciones récord ahí es una vez más ahora bajamos recogiendo ahí no, ahora vamos arriba creo que me mueve como tío no importa, tranquilo es muy grande es muy grande es un animal es muy grande bajamos la caña no me la hagas fuerte lo vamos a sacar abajo de la lancha vamos a sacar porque se mete abajo de la sombra ahí no ahí viene ya para que no ahí va a salir como está el freno acá está bien está lindo o está pero uuuh yiii no recoge tanto ahora trabajamos con la caña ah que bueno esta es la filmación recogí una vuelta ahí ahí no ahora ya está lloro está cansado el brazo está cansado el brazo esperate que este lo canso esperate que lo canso esperate que lo canso pero este es grande un bicho lindo eh tenés como 6 kilos 7 un bicho lindo tenés ahí nomás que ya lo vamos a levantar ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás soltame la caña soltame la caña ahora ahí la caña es más fácil para mí soltame la caña yo lo que uuuh que bien uuuh uuuh bien ahí cebaldín soltame la línea soltame la línea no, 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 no cortemos la filmación agarralo 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 no, no, no pero dale vos que no se la estoy grabando no podía decir eso los dos no esa bueno agarró la cola no, no, pero soy de acá no, no, no lo que pasa es que te agarró la cola con esta agarró la cola que el peso está acá me entendés pero no es un problema de joya ah espera estamos grabando para, para, allá ven aquello para le vamos a hacer aquello tiene que ver no, no, no no lo van a creer son muy hijos de su madre venite ahí uuuh mira que lo ay no, tranquilo no lo apretes porque lo mas lo apretes pero no mira que lindo chau amigo felicitaciones Gerardo Paviolo chau Gerardo vamos Paviolo todavía este este pero este tira un poquito de agua eh master que maestro que soy un poco tenés que traerlo en un concurso de pesca este no 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 no